A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 15 de diciembre del año 2021, los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón número 9868. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, control interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores, vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 9. A continuación, 7. Seguidamente, 7. Terminamos con el 9. Ganadores con el superpleno, 97. 7-9. Ganadores con el pleno, 7-7-9. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche. ¡Ao champ-f JP! ¡Gracias! ¡Gracias!